Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio, donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español, para tu disfrute y entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ahí debían de haber empezado, se van brincando la lomita y allí donde oiga ruido, allí es. Dale para tus aguas. Aquí tiene, amigo, para que se ayude un poco. Gracias, señor. Que Dios los bendiga. Y que Dios los lleve con bien. ¡Vamos por esto! ¡Ya nos armamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No se los dije. La fiesta va para largo. ¡Vámonos! 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 Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por Ciudad Juárez eran cuatro los carrieros Y su burro aparejado Rallando nervios de hierba Iban para el otro lado Entiéndeme, no sales a bailar Mías, cómo me has dado a bailar Que no sales a bailar, yo te digo que no Obedéseme, obedéseme ¿Qué le haces? Mías, entiéndeme, no sales Salud Lupita, ¿me regalas la pieza? Lupita, es tonto, carameño, te estás sacando a bailar Párate a bailar, párate a bailar con tonto Pero no se dejaba Vamos comenzó a patalear Fue tan solo En aquella balacera, un rato unido y pava, le digo rontera, el celo, con la hierba que llevaba, dicen que iba a tiempo hora, Toca a los huracanes del norte. ¡Qué bárbaros! Tocan muy bien los muchachos. Sí. Yo tengo dos casetas con ellos, con unas rolas y aquí otras. 20 años menos. No, pero miren, mira, mira. Óyeme. Puntadas. Los siete que se murieron, ahí quedaron tirados. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ya vámonos. Ya los niños se durmieron. Y los acomodé en la camioneta del compadre. En el condado, el burro con todo y hierba, llegó muy pronto a mi carro. A lo que venimos, Pacheco. Ya dijiste, macizo. Caiga quien caiga. A lo que venimos, Pacheco. Ahora. ¡Vámonos, macizo! ¡Vámonos, macizo! ¡Vámonos, macizo! ¡Vámonos, macizo! ¡Vámonos, macizo! ¿Qué tal patrocitos? ¡Se desvistieron mucho! ¡Sí! Fue muy buena la fiesta. Pero nos hiciste falta tú. Pero ahorita te vas a ir a divertir, de infierno, jajajaja ¿Tienes idea de quiénes lo asesinaron? No, no tengo miedo Pedro nunca me dijo que tú no eras amigo ¿sabes que te va muy bueno? Me consta Me consta, don Pedro siempre fue muy bueno Nunca le hizo daño a Nacho Tú Lupita, consuélate No estás sola Desde hoy tomarás parte de la familia Quieras vivir con nosotros Quieras vivir con nosotros Siempre tan fuerte Si es de que la viuda de Pedro se va a vivir a Torreón Eso es lo que me dijo Pues dicen que ya se compró una casa muy bonita por allá Seguramente que don Pedro le dejó muy buen dinero ¿Y si se llegan a ir? ¿Qué vas a hacer de la cerradera o tú? Ese día es de 14 ¿Lo andaba rematando? Vendí los más raro, se lo compré Vaya, vaya primo Pues felicidades ¿Y ya pensaste quién te lo va a trabajar? No ¿Y para qué quiere uno, compadre, entonces? Por eso te quiero proponer que lo trabajemos en sociedad No, 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 no Tú sabes que yo no te puedo funcionar Yo no sé nada de madera, mano Pues dicen que eso debe ser muy buen negocio Porque desde luego Que la familia de don Pedro siempre ha vivido, pero bastante bien María ¿Dale está la barbacoa? Vamos para enseñarte las gallinas, compadre Lupita ¿Me ayudas, por favor, a poner la barbacoa? Ven, ayúdame, ¿sí? Mira, compadre Esta me la dio Juan el que trabajaba con don Pedro en el aserradero Ahora trabaja para mí Y para ti si le entras al negocio Bueno, pero, pero, ¿qué onda con esto? Es que el negocio de don Pedro No era vender madera Vendía cola de borrego de la engrifada ¡Andale, mano! No, pues definitivamente no, no nos conviene el aserradero ¿Cómo no? Sí nos conviene Lo podemos trabajar entre tú y yo El negocio... No, no, no estás loco, primo Ni Dios lo quiera Espérate, espérate ¿De qué? ¿De qué van a vivir esas viudas? Y los huerfanitos Que quedaron así por culpa de los mendigos envenenadores Vamos a quitarles algo Nos quedamos con una parte Ayudamos a esa gente para que tengan un porvenir Tú sabes que ese negocio es muy peligroso Ya ves lo que le pasó a Pedro Ya lo he pensado Yo también tengo mi esposa, mis hijos Pero, oye, esas gentes siempre las hemos protegido No las vamos a dejar así ¡Dórale, que es... Mangana, cuencame Total Dos negocios No te va a pasar nada Nos retiramos Bueno, pero... ¿Los clientes, si otra vez o qué? No te preocupes, compa Ya está arreglado Esta tarjeta Se la dio Juan uno de los compradores Nos va a servir para hacer... El contacto y mucha... Bueno, pero... Dos, tres movimientos Ya y muero, ¿sale? Pues juega el gallo mientras se revuelca el pollo Bueno, ¿pero ahora de qué me estás hablando? Pues de ese pollo nuestro mole Bueno, pero... ¿Pero cuándo empezamos? Compadre, tampoco me carrería Yo soy lento, pero seguro No, si no me lo dices, no se te nota Bueno, ¿pero le entras? ¡Le entro! ¡Pues salud! ¡Pues salud! Pa El contacto que conseguí este fin de semana Viene para hacer negocio Está bueno ¿Tú crees que Juan nos consiga la hierba? Oh, claro que sí Es una chucha cuerera Tiene muy bien ubicados a todos los cosecheros Mira, tú encárgate de los clientes Y de lo demás Pues déjalo de mi cuenta All right, me parece bien Y de lo demás ¡Bueno! ¡Pues salud! Y de lo demás Uclicar SOCIETA GENERAL ¡Pues salud! ¿Cómo están, mis socios? ¿Qué novedad nos tienen? Todo bien. ¿Qué bueno? No se ha visto ningún sospechoso por estos rumbos. Ayer pasó dos veces el helicóptero. Como que andan buscando algo. Ah, caray. No te apures, hombre. Pasó por pura coincidencia. Ahí les traje bastantes provisiones y unas cajas de parque por si les sale algún conejo. O algún venado de esos brincones, hombre. O huilotas. Aquí hay bastantes. Sí, ¿verdad? Yo me voy por las provisiones y el parque. Está bueno. Se me olvidaba, don Jesús. Ayer vinieron los del arroyo y me dejaron una muestra de cola de borrego. Que a ver si le interesaba. Pues nos cae como anillo al dedo. ¿Dónde la tienes? Por acá, sígame. A ver, vamos a verla. Esa colita es la que necesitamos. Y bien guardada, ¿eh? Sí, nomás. Ha chispeado, pero no ha llovido. ¿Qué te parece? Mejor ni mandada a hacer. Sí. Oye, pues a mí me parece bien. Para que los clientes no nos pongan ningún pero. De esta calidad, consíguete toda la que puedas, Juan. Y dile a los muchachos que rellenen bien los troncos. Porque este fin de semana nos echamos el primer viaje. Claro que sí. Pero procuren que sea de esta misma calidad. Y tengan mucho cuidado. Bájala de anoche. No vaya a ser que el helicóptero vuelva. Tiendan cuidado. Será como ustedes quieren. Guárdala. Ja, 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 ja. Voy a llorar Por aquel mario ingrato. Por la mujer Que hilo Mi sentimiento Voy, 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 voy a tomar Para ver Si así lo siento La humillación Que le dio a mi corazón Mujer incauta Altiva Y resoluta Y consecuente Voraz Y ostentosa Mujer ingenua Imperveutora Imperveutora Irremilgosa Corrupta Imperveutora Imperveutora Y incumplida En el amor Emparejense Emparejenseme Mujer incauta Mujer incauta Altiva Y resoluta Integral Mujer incauta Mujer incauta Incauta Imperveutora Y resoluta Y devolvidora Incumplida En el amor Y etcétera Ahí están Vamos ¿El señor Antonio Recillas? Sí, a sus órdenes ¿Qué se les ofrece? Él es Rudy el Macizo Y el señor es Memo el Pacheco Mi socio en estos business Yo soy la persona con la que usted habló por teléfono Mucho gusto Mi compadre Jesús Socio en el negocio Su servante, servidor Mucho gusto amigo Encantado Bueno, pero siéntense Bienvenidos Gracias, muchas gracias Te gustan tomar Lo mismo que ustedes Ray, dos vasos ¿Creen que pueden nos hablar del negocio aquí? ¿O vamos para otro lado? Aquí mismo Al fin y al cabo Nadie los oye Pues yo difiero de ustedes Yo creo que el lugar no es apropiado Para tratar este tipo de negocios Este lugar es muy seguro Aquí no tiene ni policía Bueno, señores Al grano Porque para nosotros No es conveniente Quedarnos mucho tiempo Ni en este Ni en ningún lugar La mercancía ya está lista, señores Pues, ¿y dónde hablar de precio? Antes de ponerle precio a la mercancía Creo que sería bueno Conocer la calidad de la misma Mi amor ¿Esto es para acá? ¿Sí? ¡Hijo de su piso! ¿Sí? Así está toda Hay otra que está mejor Pero se las vamos a dejar al mismo precio No lo están pagando muy barata No podemos dejárselas a ese precio Bueno, pues entonces Si no quieren Nosotros nos vamos Porque a mí no me gusta este lugar ¡Vámonos! ¡Férense! Por tratarse de ustedes Se las vamos a dejar En este precio Para que vean Que somos colaboradores Muy bien, ¿y dónde la tienen? En el acerradero Pero hay que traerla de allá ¿En qué se la van a llevar? Nosotros tenemos un camión Guardado en una pensión Vamos a cargar en la madrugada Espero que no haya ningún inconveniente ¿Y el dinero? La pachocha aquí está Por eso no hay bronca Bueno, pues Pues trato hecho Eso merece un trago ¿Qué traes? Ahí te voy Aquí está el Memo El Pacheco Sí, yo soy el Memo El Pacheco ¿Qué quieren? Ya te preso ¿Qué preso por qué? ¿O qué de qué? Hay orden de presión contra ti ¿O orden de presión? No, aquí es orden de presión ¿Y qué nada, hombre? ¡Entrégate! ¿Qué entrégate? ¿Y qué la fregamos? Se lo dije, compadre Que este negocio Es muy peligroso Por poco y nos pesca Ni el trato ni se hizo Pero no nos pescaron Además, pues ¿Pasas para cuando las quiero? Usted parecía venado Sí, pues es que usted Se tardó mucho Para salir de ahí, hombre Bueno, es que yo soy lento Pero muy seguro Sí, pues por lo lento Ya nos andaban agarrando ¿Pero qué tal? Que por lo seguro No nos hicieron nada Ahorita que lo deje ahí Con Aurorita ¿Qué hago, Pacheco? Bueno, pues ahí me quedo Y usted le pica Para la cerra ¿Pero qué le parece? Está bueno No se te olvide decirle a Juan Que esconda la mercancía No vaya a ser que agarren la Rudy Y nos echen de cabeza No tengas cuidado Que tengas buena faena, matador Va por usted ¡Olé! ¡Olé! Oye, no te esperaba, ¿eh? ¿A qué se debe el milagro? Es que tuve que venir A traerme un viaje De madera y urgencia Tú sabes Venta de última hora Y también, claro, a... ¿A qué? A darte... ¿Qué? Un beso, mi amor Oye, ¿cómo va el negocio De la cerradero? Pues no muy bien Quisiera que fuera mejor Pero... Pues no falta un pelo De la sopa ¿Y a ti cómo te ayudo En tu trabajo? ¡Ay! El jefe está nerviosísimo, ¿eh? Le acaban de dar el pitazo De que en la sierra Hay una banda de narcotraficantes Muy bien organizadas ¿Y no supiste por qué rumbo? Bueno No están muy seguros Pero... Creo que es por el rumbo De tu cerradero ¡Ah, caray! Eso no me gusta nada ¿Y por qué? ¿Por qué no deja de ser peligroso Para uno que es gente trabajadora? Que es gente honesta Que es gente tranquila De paz ¿Por qué no le pides a mi jefe Que te preste unos hombres Para que cuiden tu negocio? Mientras agarraron Los narcotraficantes No, 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 no ¿Para qué avisar al jefe de policía? No tiene caso A lo mejor no es cierto Bueno Si te decides Yo te puedo ayudar ¿Salud? Salud por estar Contigo, mi amor Porque vendas mucha madera, ¿eh? Vas a ver cómo en este negocio Vamos a ganar mucho dinero Eso espero Yo estoy muy fregado Y necesito mandarle lana a la familia ¿Alguien viene? Probablemente es don Jesús ¿Cómo lo están pasando, mis socios? Bien, don Jesús ¿Hay alguna novedad? Sin novedad, don Jesús ¿Pudieron vender la mercancía? Claro Vengo a dejarle su parte Miren nomás Buen negocio Ahí dejé unos centavitos Para los dolientes de los disjuntos A propósito ¿Qué cree? Roque está espantado Muy amarillo Ya le di una friega de pirul Pero no No se compone ¿Qué te pasa, Roque? Pues se me apareció Don Corcopio ¿Corcopio? ¿Y quién es ese? El leñador Ese que mataron allá En la vereda ¿Qué dice? Pues me pidió Que lo cambiáramos A donde están los difunditos De la fiesta de don Pedro Que se me hace Que te la estás tronando, hombre Yo no creo en muertitos Seguro que lo vi Está pesado ¿Cómo lo ve? Oye, pues Saquen al tal Corcopio Y llévenlo allá Donde quiere estar Algo muy importante Bajen la mercancía De la cueva Y acomoden los palos Como si estuviera Trabajando el acerradero Y venga quien venga No dé razón de nosotros ¿Pasó algo, patrón? No, nada Solamente que me encontré Uno de los de la federal Y no sé a qué Va a querer venir por acá Otra cosa Díganle a don Guadalupe Que no nos baje mercancía Nosotros le avisamos ¿Cuándo? Y cuídame a este hombre Porque se la está quemando Muy duro Y se le va a volver a aparecer Don Corcopio Cuidado, hombre Bueno, abusados con el changarro, ¿eh? Me voy porque llevo prisa Ya con un susto Tuve bueno ¿Quieres ver fantasmas? Otaca Antonio, Antonio ¿Qué pasa? Ayer mataron a dos policías En el restaurante Los Socotes ¿Quién los mató? Creo que era cosa de narcotraficantes Uno se murió en la balacera Y el otro se estrelló en su auto ¿Y lo agarraron? Sí, pero parece que está muy mal Y no puede declarar ¿Y qué piensas hacer? Pues irme para allá Mi amor Estás en tu casa Me tengo que ir Vaya, mi amor No se preocupe Adiós Y no se auto No se preocupe Va, 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 va Qué trabajadora, mi viejita. ¿Cómo la han pasado? Todos bien, gracias a Dios. Moré, qué bueno. ¿Qué, así se saluda? Claro que no, mi reina. ¿Y Antonio no vino? No, hombre, se quedó en el pueblo arreglándonos asuntos. Ay, qué bueno. ¿Pudieron vender algo de madera? Pues claro que sí. Aquí traigo las ganancias. Es que yo soy bueno para los negocios. No, te vale. ¿Y Lupita? Estaba dándole desayunar a los niños. Pásale para que desayunes tú también. Ah, esto está bueno porque la traigo bien atrasada, fíjate. Te malpasas porque quieres, vago malviviente. No, no tampoco. Yo ando chambeando. Ah, caray, qué bonito huele esto, hombre. Qué barbaridad. Mira nomás mi muñeca linda. A ver esa chimuelona. Ay, 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 mi hijita. Papá, qué bueno que llegaste. Ya estoy aquí, mi hija. Ese de mi prieto, ¿cómo te la estás pasando? Bien, papá. Lupita preparó unos chilaqueles bien picosos. Pues ahorita le probamos, eh. Bienvenido, don Jesús. Buenos días, Lupita. Buenos días, don Jesús. Qué bueno que vino. Ándale a comer. También a usted. Ahorita le traigo sus chilaqueles. Están bien ricos. ¿Verdad, niños? Sí, Lupita. Y bien calentitos, además. Pues por mí no se van a enfriar. No se preocupe. Ahorita se los traigo. Sí me gusta. Qué bueno que empiece a funcionar el negocio de la Cerradero. Porque así podremos mandar a los niños a una muy buena escuela. Y también a Lupita. Bueno. Y esa canasta. Pues la señora Mar y yo les llevamos un poco de comida a los niños. Y a las viudas también. Están muy necesitadas. Qué buen detalle. Se los van a agradecer. Vieras que amuladas están esas pobres gentes. Ya les hemos llevado bastante. Pero no es suficiente. Ahí ya se acabó. Aquí tengo suficiente dinero para darle. Es una muy buena ayudadita. Me las dieron en dólares. Pero yo tengo mis contactos que me lo convirtieron en moneda nacional. Puros de estos, mía. Puros de este. ¿Y cuándo se los vas a llevar? No, ¿cómo que cuándo se los vas a llevar? Yo tengo que regresar al pueblo a vender más madera. Mira. Vete con Lupita. Compren garras, te palcates, escobetas. Se van con la gente y se lo reparten. ¿Todo? No, tampoco todo. Como todo. Mira. Hay que dejar la mayor parte aquí para nosotros. Pues nos faltan muchas cosas. Vieras cómo necesitan ropa los niños. Pues por eso. Cómprale lo que quieras a los muchachos, hombre. Tú lo que necesites. Y a Lupita lo que le haga falta. Ay, don Jesús. Usted siempre tan espléndido. Que Dios se los pague. Que Dios me dé más. No, hombre. Que no me dé más. Que me dé no más. Porque me ponga donde haga que yo agarre. Y ahorita que se está vendiendo la madera de revivina hay que ir por el otro viaje, mi piatón. Qué bonita familia. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Vaya, vaya hasta que te apareces. ¿Por qué haces tanto? Ya estoy aquí, compadre. Yo soy lento, pero seguro. No, sí. Tú con esa calzocita navegas. ¿Qué va a tomar usted, señor? Tráigame un cafecito, pero bien cargado. Y usted sienta aquí conmigo porque hay mucha gente y me está dando miedo. Pues fíjese que no se va a poder. No sabe ni lo que se pierde, ¿verdad, compadre? No, sí, pues con este ejemplar, como... No. Pues sí, pero no. Otra que se me va. Oye. Qué novedad. ¿Cómo están las cosas por allá? Mejor que bien. Todo se hizo tal y como tú me lo dijiste. Mira, Jesús. He estado pensando en dejar el negocio. Nosotros no nacimos para esto. Nosotros somos gente decente. Gente honesta. Gente de campo. La tierra se hizo para sembrarla con maíz, con frijol. No con cochinadas de esas, hombre. Si nosotros no la sembramos. Nosotros ya la compramos hecha. Ya está empaquetada. Además, ¿cómo vas a dejar el negocio ahorita que nos está yendo requete bien, hombre? ¿Qué dices? Bueno, digo que... Si hacemos las cosas de mejor manera nos puede ir muy bien. Ya ves. Por vender la bendiga hierba esa. Nos metieron un susto que por poquito nos agarran, hombre. Ah, pero nos agarraron. No hicieron lo que el aire, Juárez. Aquí estamos. Ah, pero este golpecita cincho. Mire, me llevaron una mercancía. Para quemarse los dedos. Nomás le llamas a tu contacto en Ciudad Juárez. Vamos, se la llevamos. Y de quién se la vuela. Fácil. La federal sospecha que hay una banda en la sierra. Pusieron retenes en todos los caminos. Es más, agarraron a Rudy. Imagínate si canta la que nos espera. ¿Cómo lo supiste? Me lo comunicó Aurora. Me sugerió que le pidiéramos dos policías a su jefe para que nos cuidara el aserradero. ¿Policías? ¿Cuántos? Dijo dos. ¿Federales? Pues ya pídeselos, hombre. Oye, oye, pero... ¿Pero qué de veras es tan loco? Pues un poquito, pero imagínate. Los policías cuidando nuestra mercancía y de gorra. ¿Qué más quieres, vertudo? No, contigo no se puede. Qué bárbaro. No, no. Salud, ándale. Salud, si no me ha pedido nada. Aurora, ¿qué haces en mi casa? Perdóname que lo venga a molestar hasta su casa, comandante, pero es que tengo una urgencia. Ya te dije que no me gusta que me molesten aquí, en mi casa, con asuntos oficiales. Para eso tengo mi oficina. Es que necesito pedirle un favor, comandante. ¿Qué clase de favor? Necesito que me preste unos hombres. ¿Que te preste unos hombres? Sí. ¿Para qué? Para que vayan a cuidar el aserradero de Antonio. ¿Estás loca, Aurora? Pero, mi comandante, mire, si van a cuidar el aserradero, de paso se dan cuenta de lo que está pasando en la sierra. Usted sabe, los narcos, los hambreadores. Bueno, y de paso que sean de alto rango. Para que sepan de los menesteres. Ah, aparte que eres oficiales de alto rango. Sí. ¿Tú crees que yo voy a mandar a dos de mis mejores hombres a que cuide un aserradero? No, si los tengo vigilando la salida de la sierra, me estás pidiendo un imposible. Pero, mi comandante, mire, si están cuidando los caminos, de paso se dan cuenta de lo que está pasando en la sierra. No, definitivamente no. A la policía la tengo para que vigile el orden público, no para que cuide un aserradero. Comandante, necesito que le haga un favor a Antonio. Ah, ya salió el peine. Pues sí. Discúlpame, pero no puedo complacer a tu amigo. Definitivamente no. Es que nos vamos a casar. Ya te dije que no. Y vamos a contar nuestra casa. ¿Sí? No. Y ya estamos viendo los muebles. ¿Sí? No. No, Lupita, no estás sola. Ya vámonos. La casa está sola. Y los niños. Los niños están solos, Lupita, y no sé qué habrá sido de ellos. Va, por favor. Por eso no te quería traer. Vente, ya nosotras, Lupita, vente, por favor. Vente, Lupita, ya no llores, te hace traigo. Vámonos, mi amor. Vente, Lupita, ya, por favor. No, no. No. ¿Y los otros muchachos dónde andan que no los veo chambear? Están con Juan en la cueva bajando una mercancía. Oye, eres bravo, pa' eso, mi socio. No se te va una. Ya no se te ha vuelto a aparecer don Corjopio. Pues le digo la neta, patrón, yo estoy muy sacado de onda, mamá. Ya te veo. Se me volvió a aparecer. Me dijo que ahí había diez tumbas nada más y tienen que ser doce. Yo no quiero ser el 11, patrón. No tengas miedo. No te va a pasar nada, hombre. Mira, yo no creo en espantos, pero si me llegan a matar por ahí, pues que me traigan, pa' que falten menos, yo coopero. No la muele, patrón. Te lo digo en broma, hombre. Me hacen lo que es el aire, Juárez, los puros mandados. Qué bonito hacerlo así. Oye, ahí ganó los federicos. Vamos a recibirlos, ven. Nomás un dos. No, ¿para qué queremos más? No nos tenemos. Ya verás cómo los vamos a recibir. ¿Les va a sobrar? Les vamos a dar de comer. ¿Es seguro, hola? ¿Este es el aserradero del señor Antonio Resillas? Sí, señor, aquí es. Él no se encuentra, pero no tarda en llegar. Yo soy su socio. ¿En qué puedo servirle? Venimos comisionados por nuestro jefe para cuidar el aserradero. Hombre, qué bueno. Se ha soltado el ronrón que anda una banda de traficantes muy peligrosa por la región. Yo creo que por aquí no hay gente peligrosa. Se me hace que hay mucho ruido y pocas nueces. A propósito de nueces, ¿ya almorzaron? Tenemos una carne de venado en Chile Pasilla que se van a chupar los dedos. Pues juega, nos la comemos. Pásenle aquí a la cabañita, por aquí, por favor. Porque con este caminito y con tanto atre... Geo, como que nos dio hambre. Ahorita se las bajamos, hombre, pásenle. Por aquí, por aquí. ¿No tuvieron problemas por el camino? Ninguno. Uy, qué bueno. No, 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 no. O sea, aquí el camino está feo, pero se llega, ¿eh? Sí, se llega. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Van a querer sí o no? ¡Ropé! ¿Qué quieres? Ayúdame a darles de comer a esto, ¿no? ¿Tienen hambre? ¡Los vamos a dar de comer! ¡Tiene hambre, ¿no? ¡Así, cómo no! ¡Cabrón, me mordió! ¡Tiene mucha hambre, míralo! ¿Quieren un chilito? ¿Quieren un chilito? ¡Rocqué! ¡Quieren un chilito! ¡Ándele otro bocadito! ¡Están enchiladitos! ¡Mastíquele, mastíquele, ándele! ¡Están enchilados, están enchilados! ¡Míralo! ¡De chilón! ¡Mira agua! ¡Mira, agüitao! ¡Mira! ¡Mira, agüitao! ¡Otro bocadito, trobocadito! ¿Quieren agua? ¡Quieren agüitao! ¡Ellos quieren agüitao! ¡Míralo! ¡Vamba, agüitao! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ute con la boquita! ¡La boquita, la boquita! ¡La boquita! ¡La boquita, la boquita, la boquita! ¡La boquita, la boquita! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, están enchilados A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la agüita A ver, a ver, se le quita Abra la boca, abra la boca, ándale la esta y la va La boquita, la boquita La boquita, la boquita, la boquita ¡Estoy bien tenso! ¡Pabre cabrón! A ver, más agüita, a ver la boquita Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay va el agua! ¡Ay va el agua! A ver ¿Cómo le fue al noche con la muchacha, teniente? Pues me fue que fue lo mejor Espérate que estoy comandante ¿Y este? ¿Cómo le va con a Aurorita? Bueno, es una muchacha muy buena Hay planes para casarnos No quiero un heradero ¡Hombre, qué bueno, lo felicito! ¡Cómo me ve el trajecito! ¡Me va bien! ¡Ese me hace que voy a cambiar de chamba! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hagas, hombre! Pues, a mi tambor dijo el del Pito, mi querido coronel Y agárrese bien, porque hay muchos vaches ¡Ya, bolé, qué bolé! Va a resistir aquí para un corbe ¡Ja, ja, ja! A ver si no nos vaya en plan, porque si no, estamos muertos Usted nomás acomodese la cachucha Y siéntese derechito, porque ahí está el primer retene ¡Me van a asistirle y irnos con ellos! ¡Ahora verá, mi compañero! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, mi comandante! ¿Cómo está, mi cabo? ¿Qué novedad? ¡Ninguna! ¿Cómo están las cosas allá por la sierra? ¡Más triste que un velorio! ¿Quiere que lo acompañemos? ¡No, hombre, que me van a acompañar! Yo nomás voy a echar chihuitas a llevar esa madera para el teléfono ¡Ten cuidado en el camino! ¡Quédense vigilando! Ahí abran muy bien los ojos, porque ahí para la sierra Hay mucho traficante, muy marroyero ¡Pausaos, eh! ¡Nos vemos! Sí, comandante, tengo buen viaje ¡Dale vía! Vámonos Todo arreglado ¡Dale vía! ¡Circula! Véngase, compañero ¿Yo cómo se nos cuadraron? ¿Y así se nos cuadran todos? ¡Ja, ja! ¡Lo que viene es pan conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenos días, comandante Buenos días, Aurora ¿Qué se te ofrece? Quiero volverle a agradecer que le haya proporcionado a los hombres, Antonio No, no tienes que agradecer Te saliste con la tuya, eh Debes de quererlo mucho, ¿verdad? Para haber insistido así Sí, mi comandante Estoy muy enamorada de él ¿Ya le dije que nos vamos a casar? Hombre, ¿y cuándo va a ser la boda? Pues lo más pronto posible, eh Pues que sean muy felices Quiero darle un padre a mi hijo Y usted va a ser el padrino, eh ¿Cómo no? ¿Con mucho gusto? Bueno ¿Qué pasa, doctora? Hicimos todo lo que nos fue posible, comandante Pero... no responde El shock fue demasiado fuerte Le quedan pocos minutos de vida ¿Puedo pasar a verlo? Sí, pero... por favor, se abre Despreocúpese Cody Soy el jefe de la policía Dime quién te vende la droga Me estoy... muriendo Jefe Cody ¿Por qué envenenaste a tanta gente inocente? Conozco tu historia Ya tienes muy pocos minutos Dime quién te vende la droga No... No... Quiero... que haya... Má... 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 Más... Dímelo Quiero... que Dios... me perdone Ya no tiene remedio Dime quién te vende la droga. Dímelo. Dímelo. En el... En el... En el... Jesús... Y en... 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 Yo. En el... ¡Gracias! ¡Ustedes! ¡Muy bien por ese lado! ¡Tú sígueme! Y entonces el tipo le dijo ¡Te vas a poner morada! ¿Cuántas quieres? Dos Yo quiero una y doblo la apuesta Chequele, chequele ¡Ay, güey! ¿Cómo está? ¿Usted, cojadre? No, yo paso Voy a tomar un poco de aire a ver si me cambia la suerte No, pues yo gané porque están amarrados Pásenmelo con las narices ¡Estamos rodeados! ¡La Federal! ¡Estamos rodeados! ¡La Federal! ¡Aviscación! ¡Aviscación! Se me hace que estos nos quieren quemar como ratas ¡Tenemos que buscar la forma de salir! ¿Por qué no te lo dejan ir? Pues tenemos que jugárnosla, porque son capaces de prenderle fuego a este murero. ¿Por qué no nos entregamos? Porque de todas maneras nos matarían. Acuérdate que nos tienen bien luchados. ¡Antonio Recillas! ¡Ríndete! ¡Los tenemos rodeados! ¡Tenemos a dos de sus hombres! ¡Si no los dejan la vida libre, los matamos sin consideración! ¡Tienen un minuto para decidir! ¡O los primeros muertos serán sus hombres! ¡Está bien! ¡Les vamos a respetar la vida! ¡Pero con la condición de que cuando estén a salvo, dejen en libertad a mis compañeros! ¡No disparen! ¡Lo rendimos! ¡Llévenselos! 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 ¿Qué pasó? Se llevaron el carro... ¡Llévenselo! 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 No quiero que escapen. Salgo para allá en este momento. Ni modo, compadre. Aquellos pobrecitos necesitan la lana. ¿Ya bailaste otra vez? Que sigas disfrutando de tu dulce sueño y pensando en tus panchodólares que ya volaron. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quietos! ¡Déjense presos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dije que no nos metiéramos en esto, compadre. Veo volar. Sí, compadre. La lana ya voló. No, yo soy lento. Pero seguro. Ve tú con esa música navegas, compadre. La muerte andaba en la sierra, el viento ya lo anunciaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.